...el giro de la última curva, enderezan para entrar en la recta final y ya tomó ventaja la número 3 Mercedes en el primer lugar. Gerbanker corre en el segundo, Star Volucion pasó al tercer lugar porque el 3 Mercedes, la presentada por Héctor Reyes Godoy sacó mucha ventaja, la suficiente para hacerse inalcanzable en el primer lugar. Galopando les ganó el 3 Mercedes con Julio César Paz. En el segundo Gerbanker, tercero para Star Volucion, cuarto Lady Kimberlin, el quinto Señorita Bárbara, última para el 2, la llegó a Lady Débora en el último lugar. ...con The Singer siempre al frente, se abre por fuera Jay el Pirata para venir a la pelea en el centro del ferrocarril. Jay el Pirata corriendo mucho por la parte exterior, viene desplazando el ferrocarril, intenta volver por dentro, domina Jay el Pirata con el Pocho Lugo, la Copa Unión de Entrenador de Inetes del Estado Carabobo, le pone punto final Jay el Pirata. Pimienta, en el segundo el ferrocarril de Singer Tercero, suma Kunlaude en el último lugar. ...pimienta Charon mucho por segunda línea, por fuera está Lianersi y también por la parte exterior Golden Jubilee, por dentro Mamachinca en un final de categoría. ...pimienta Charon se viene a la punta, pimienta Charon dominando Mamachinca en el segundo al Lianersi, para el tercero domina Pimienta Charon, la milla en 105, 4, les ganó Pimienta Charon. ...pimienta Charon, la número 7, en el segundo Lianersi, en el tercero Mamachinca, llega Golden Jubilee. ...entran ya en la recta final, adelante el caballo Pimienta Charon, Magimarín en el segundo, para el tercero Tío Rubén con Dancy Star, se escapó Pimienta Charon, en 103, 4 la milla, y a 100 metros para la meta, le pone punto final Pimienta Charon, demostrando absoluta superioridad, ganó Pimienta Charon número 7. ...en el segundo, Magimarín, tercero Estatio Rubén, cuarto Rey Miguel, Dancy Star, llega penúltimo, Dubái Clasic en el último lugar. ...interesan para entrar en la recta final, está dominando la situación el ejemplar Ribense, la número 4 trata de apoderarse de la punta, ...en el segundo, Mayling Zayro, por la parte interior de la cancha, pero Ribense está dominando la situación, Mayling Zayro insiste desde el segundo, en el tercero Lady Lorient, no puede perder el 4, el ejemplar Ribense, con Jaime Ludo, ganó el 4, Ribense. ...en el segundo, Mayling Zayro, tercero Lady Lorient, cuarto para Napragni, quinto Marbella, después está llegando el ejemplar número 2, La Ciencia, Valiente, en el último lugar. Ahí está Victoria para este ejemplar, Ribense, número 4, se acaba de... ...Dueña del Sol carga contra Abu Dhabi, que trata de escaparse a Abu Dhabi por segunda línea, Dueña del Sol por la parte interior, está Moraliza quedando ahora en el tercero, Sibeles corre en el cuarto lugar, la pelea fuerte, Dueña del Sol tiende a pasar ahora por la parte interior a dominarla, JJ Hernández Rosal, domina Dueña del Sol, un cuerpo de ventaja, cuerpo y medio de ventaja, les gana Dueña del Sol, dos cuerpos a su favor, en el segundo puesto Abu Dhabi, en el tercero Monaliza, en el cuarto lugar arriba Dark Honey y el último para Sibeles. Bien, les ha ganado Dueña del Sol por la parte interior, el segundo puesto para la Llego Abu Dhabi, tercera Monaliza, cuarta Sibeles. ...desenfoca en la recta decisiva, hacia el segundo el zurdo, en el tercer puesto viene metiéndose en la candela por el lado central, el caballo Golden Cacao, pero el 7, el caballo Huracán Sliu sacó mucha ventaja, este caballo no pierde hoy, Huracán Sliu va a ganar de manera contundente, ganó el 7 Huracán Sliu, muy fácil, le metió casi 8 cuerpos a Golden Cacao que arriba segundo, tercero el zurdo, cuarto Real Madrid, y quinto Hacedor de Paz, Water Jack, el caballo Superstar, Gato Smith, Black Blago, el caballo Lucky Tiger, el número 10, McCann Agüero, en el último lugar, 11 caballos. ...desemboca en la recta decisiva, Mimini Firi domina con dos cuerpos, se lanza Pixi, por el lado central, el caballo Pixi, en busca del puntero, Mimini Firi domina Mimini Firi, Pixi se coloca a un cuerpo, el caballo Pixi al medio cuerpo, Pixi por dentro se defiende, Mimini Firi, pasando Pixi, número 7, ganó Pixi, segundo Mimini Firi, tercero arriba Harley, cuarto Anthony, quinto Black Brilliant, el Commander, Rey del Viento, Levan Party, y el número 7 Latino Star en el último lugar. ...diego Alejandro está dominando la tercera válida para el juego de 5 y 6, Hueco viene atropellando fuerte el tordillo por la parte interior, Diego Alejandro está dominando la carrera, Black Classic también atropella por la parte de afuera, Black Classic contra el puntero, Diego Alejandro en la delantera, 100 para la raya, le cegara fácilmente el caballo Diego Alejandro el 6, y les ganó Diego Alejandro. ...en el segundo Black Classic, tercero Hueco, en el cuarto Granabarrio, en el quinto por dentro arribó el ejemplar Grand Black, en el sexto Stanford, en el séptimo lugar Don Leo, en el octavo Turun Meru, en el noveno Esquiri Ricky, en el décimo lugar está arribando el ejemplar octava Winner, mientras que arribó en el último, el número 11, el caballo Boom. ...como piensan el giro de la última curva, entran en la recta final con Miss Verónica, con la monta de Jorge Urdaneta en la delantera, trata de aproximarse por la parte exterior de la cancha Boye, y por dentro viene accionando el ejemplar Borgoña, pero el 1, Miss Verónica, está dominando con suma comodidad, la cuarta válida para juego de 5 y 6 nacionales, no pueden perder, les ganó el 1, Miss Verónica, la carrera. En el segundo Boye, tercero Fabiana Dancer, en el cuarto Borgoña, quinto por fuera el ejemplar Luna del Paso, después está llegando el 8, Conchita Real, resplandeciente, el ejemplar Sweet Maleria, la número 9 Impala, última para Miss Luna Llena, la número 10. ...desembocan en la recta decisiva, mil batallas por el lado interior, Álvaro Velo por el lado exterior, cabeza a cabeza, peleando la prueba, domina ligeramente, Álvaro Velo con medio cuerpo, en el segundo mil batallas, al frente Álvaro Velo, dispara un cuerpo, cuerpo y medio, se resiste, mil batallas por dentro, domina Álvaro Velo, ganó Álvaro Velo, segundo mil batallas, tercero Black Empire, cuarto Uruyén, quinto Thanksgiving, sexto Doctor Chacquién, séptimo, Siete Mares, octavo lugar para Monasty Dancer, noveno Pacific Brother, décimo y último lugar para Taco Taco, 10 corredores cruzaron la sentencia. ...desembocan en la recta decisiva, Mare Luna, la número 7 al frente, domina Mare Luna, con uno, con dos, dispara tres, dispara cuatro, hacia el segundo lugar la de Maru, disparó siete cuerpos, ahora son ocho, son nueve, va a ganar de manera contundente, de punta a punta, de way to way, ganó el 7 Mare Luna, muy fácil. ...segunda la de Maru, tercera Luz Lás, cuarta Princesa Lali, quinta Fastisi, después vemos a Bon Appetit, Pacific Queen, Amor de Virginia, Linda Paula, Galilea Mía, Lucecita Queen, ...el último lugar para Coqueta, 12 yeguas, cruzaron la sentencia, y después de la raya, aparentemente cae ahí, muy agotada, jinete y caballo, o yegua en esta oportunidad, la número 6, la de Maru, cayó ahí a tierra, vamos a ver qué pasa con la de Maru y su jinete, esperemos que no tenga consecuencias. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.